... Entonces, esto es lo que nos ha llevado a hacer este tipo de jornada que va a durar durante todo el día y que ahora vamos a detallar. Contar que aquí, a mano izquierda, tenemos la biblioteca digital, es decir, cualquiera se puede llevar los materiales que hay ahí y puede aportar lo que quiera. En el fondo tenemos el tuerque físico, realmente, los libros que normalmente están aquí se pueden llegar e intercambiar y que a la una haremos una comida común a partir de tres recetas diferentes que provienen de Guinea, de Madrid y de Murcia. Entonces, a partir de un elemento común que es el arroz, vamos a hacer nuestro propio arroz. Dejo a Estefan, va a hablar ahora Estefan un poco sobre los continuos de la jornada, de decir que hemos tenido tres bajas de las que tenían que venir a hablar, una por fuerza mayor, porque ha fallecido el padre de la compañera que tenía que hablar, el cosmonauta que confirmó que iba a venir hace dos meses, pues por problemas de película han tenido que, no puede estar ninguno de los seres que iban a venir, pero hemos instituido con, van a venir en su lugar diagonal, que va a contar la experiencia de un medio de comunicación colaborativo, y se nos cayó Amador, que está en Nueva York, nos dijo que sí, pero claro, no ha vuelto. Es decir, cuando nos dijo que sí, no sabía que se iba a Nueva York, entonces ya se ha ido y se ha quedado. Entonces, bueno, lo cambiaremos por otro tipo de historia, y ahora os cuenta Estefan, muchas gracias por venir, y los que seáis de la zona o del barrio, saber que todos los sábados nos reunimos a las 12 de la mañana en la Plaza de los Carros, que está aquí al lado. Muchas gracias, yo dejo con Estefan. Hola, pues, lo que queremos, como ha dicho Rubén, lo que queremos hacer con estas culturas era salir de la endogamia, en la que estamos siempre la gente de la cultura libre, de estos centros donde nos reunimos, e incluso de este lenguaje, ¿no? Y salir e ir al ciudadano normal y explicar un poco qué es lo que es todo el procomún y qué es lo que es la cultura libre, ¿no? Con un lenguaje accesible y también con unas ponencias cortas y pequeñitas, ¿no? De hecho, hemos hecho un sistema que hemos llamado como de 10 más 5 más 10, que son unas ponencias de 10 minutos, no más, con un apoyo audiovisual, algunas diapositivas, pero no más de 5, no se trata de ver muchas diapositivas, sino un pequeño apoyo, y después otros 10 minutos de interacción, que quizás son los más interesantes y es donde os invitamos a que participéis, ¿no? Queremos aquí establecer un diálogo entre todos y aprender y entonces, bueno, pues, se pide la participación de la gente, ¿no? Os voy a detallar ahora un poco cómo van las jornadas. Vamos a intentar en nuestras intervenciones o, no sé, si yo quiero hablar, por ejemplo, de cine o de alguna cosa, guardarlo para esa parte porque veréis que más o menos está todo representado, pero, como digo libremente, se pide a todo el mundo que participe, ¿no? Aquí en la entrada tenéis un folletito que hemos hecho, donde están las jornadas detalladas, y también hemos pedido a los ponentes, a la gente que va a participar, que mandara una especie de decálogo, que mandara unos 10 puntos, que no son, no sé, no son la... no es una descripción de su ponencia, no son tampoco otros puntos que... no es nada especial, es simplemente como 10 cosas importantes que habría que decir sobre el tema y nos parecería interesante, ¿no? Nosotros queremos que la gente que venga aquí como que se lleve cosas, ¿no? Entonces, también los ponentes nos han traído algunos de sus materiales, por ejemplo, la primera persona que pasará por aquí es Silvia Lanclare, que es escritora, ha editado, ha autoeditado su último libro en Copyleft, está en internet, pero ella lo ha traído aquí. Es esta. La que se esconde, entonces, la columna, la que se esconde. Entonces, el que quiera, después de escuchar y hablar con ella... También ha traído para comer el que quiera, también ha traído... Sí. Entonces, el que quiera, después de escucharla, podrá ir al ordenador. ¿Tenemos al final CDs nosotros? ¿Hemos conseguido CDs? No, cada uno tiene que tener su CD o su pendrive. Bueno, pues traeros vuestro CD o vuestro pendrive o vuestro lo que sea y os podéis llevar de forma digital, pues, digamos, algunas de las obras y de las cosas de las que hablaremos aquí, ¿no? Os voy a contar un poco cómo va a pasar el día. Pensamos empezar con una pequeña introducción de qué es el Procomún. Como ha dicho Rubén, hemos tenido algunos imprevistos y no ha podido ser, entonces, simplemente diremos un par de frases y os vamos a poner un par de vídeos muy cortos. Como somos súper modernos, hemos diseñado también una proyección a 90 grados que es ahí. Entonces, bueno, si hay algún masajista en la sala, que vaya poniendo un cartel que se forra. Entonces, bueno, simplemente digamos que los PowerPoints de la gente o los PDFs y las proyecciones serán ahí, pero es corto y, bueno, así somos en la Asamblea Austria. Entonces, bueno, empezaremos un poco con lo que es el Procomún, un par de pequeños vídeos muy cortos explicándonos qué es lo que es el concepto. Mira, Andrés, precisamente este señor del delantal... Es el cocinero. Es uno que va a remezclar el arroz, que ese es el punto. Ahora os lo cuento, ahora llegaremos, que es el punto fuerte de nuestras jornadas. Después de la autoedición a las 12, Pablo Soto, que también está por aquí, que es un programador y desarrollador de software libre, nos va a hablar un poco de lo que es el copyleft, que es una palabra que oímos mucho, pero que quizá no sabemos bien describirla o englobarla. Entonces, va a intentar explicarnos qué son todos esos conceptos de la cultura libre. Después, a la una, llegamos a Andrés y a sus compañeros, que es cuando vamos a hacer el Procomún en la práctica. Nosotros, el Procomún siempre lo escuchamos, que es el Procomún, que es el Procomún. Hay un ejemplo muy claro que son las recetas. Entonces, queríamos ponerlo en práctica. Una receta es una cosa que es de todos, pero no es de nadie, no es una cosa pública, tampoco del Estado, nadie puede apropiarse de ella. Las recetas evolucionan, se mezclan. Bueno, pues eso lo vamos a poner en práctica. Entonces, hemos invitado a unos compañeros de distinto perfil, hay unos compañeros de Guinea, hay una señora del barrio toda la vida y está Andrés, que es de Murcia. Y, entre los tres, digamos que cada uno va a contar su forma de hacer el arroz, vamos a llegar a una especie de acuerdo y vamos a cocinar el arroz. Casi difícil, casi difícil. Ha sido súper complicado. El hecho de que estén todos vivos a día de hoy me parece ya un éxito, porque ha habido sus tensiones. Esto de la cocina es muy serio. Entonces, bueno, después simplemente decidiremos cómo remezclamos esa receta, el arroz del barrio de las Austrias, y nos lo vamos a cocinar y nos lo vamos a comer, ¿no? Que es como poner en práctica la cultura, porque hay mucha charla, pero poco tema. Después, a las cuatro, los compañeros de Agorasol Radio van a venir un ratito a hacer un poco de radio en directo y también nos contarán un poco cómo funciona, ¿no? Cómo es una radio libre, un poco de la tarea que están haciendo, ¿no? Después también van a venir compañeros del colectivo Zuluark a hablarnos de la ciudad, un espacio que es de todos, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de lo que es el campo de cebada, que para el que no lo sepa es el solar que está en la plaza de la cebada, donde estaba nuestra piscina, que la tiraron para hacer otra, pero era broma, claro. Entonces, se quedó un solar, se aprovechó que una marca lo cogió un verano para hacer unas actividades y después, por medio de una serie de vecinos, se recuperó el espacio. Se está gestionando ahora por medio de Zuluark y de otros colectivos y un espacio de todos los ciudadanos que está aquí al lado, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de eso, reflexionaremos un poco en torno a la ciudad y el Procomún. Después, a eso de las 5, si no va bien el horario, MAPI, que también está por aquí, nos va a hablar un poco de la economía de la cultura. De, básicamente, qué es lo que pasa cuando yo voy a la FNAC y pago 12 euros por un CD, ¿quién se lleva ese dinero, no? Que es otra cosa que es muy interesante saber y que es muy parecido, ya veréis, con el tema de los tomates, ¿no? Siempre, una vez al año, sale noticia en el telediario de que los tomates, el productor le pagan 6 céntimos y nosotros pagamos 2 euros, ¿qué pasa en medio? Bueno, vamos a hablar un poco de eso en la cultura, que nos parece un tema interesante. Después, también nos van a hablar de música. Gente de un grupo que trabaja con licencias abiertas, que coloca su música en Internet, que se puede descargar, pues nos va a explicar cómo hace, si eso funciona, un poco, cómo funciona esto, que cada vez es más común, ¿no? El hecho de que los músicos ya, digamos, que compartan sus creaciones libremente. Después, a las 6, yo haré una pequeña reflexión sobre cultura, Internet y libertad, un poco para darnos cuenta de la situación en la que estamos ahora, donde Internet está siendo atacado y donde la cultura se usa como excusa para ese control de Internet. Bueno, tendremos una pequeña conversación sobre eso. Después, los compañeros de Traficantes de Sueños, no sé si lo conocéis, en Embajadores 35, es una editorial, también es una editorial, ¿cómo es? Colaborativa. Editorial colaborativa, pero también ellos son editorial... Asociativa. Joder, asociativa. No, pero son una editorial, son una librería, son una distribuidora, bueno, son una gente que lleva una serie de años trabajando en la edición literaria de una forma distinta, les está funcionando. Son una gente que los libros que editan los ponen en PDF, en Internet, el mismo día que los ponen físicamente en sus estanterías y funciona. Entonces, es súper interesante escuchar su experiencia, ¿no? Y después, bueno, acabaremos con Patricio Rillo, que también está aquí, nos hablará de 15m.cc, que es un proyecto transmedia colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro, sobre el 15m, y nos contará un poco su experiencia en la gestión de esta nueva creación cultural compartida, ¿no? Después acabaremos a las 8, contactando con Brasil, allí tenemos un amigo que es Bernardo, que está, bueno, está ahora viviendo allí, y nos va a hablar un poco, pues, de qué movimientos culturales, qué es lo que está pasando allí un poco, ¿no? Las ponencias, o sea, o cada actividad, digamos, está pensada como para durar 20 minutos, tenemos dos por hora, tendremos unas pequeñas pausas, que ya veremos si somos capaces de mantenerla, pero lo interesante un poco es que hablemos todos entre nosotros y, bueno, y reflexionemos sobre esto, ¿no? En la hora de la comida, tenemos plan de dar como dos horas y media, tres horas para hablar del arroz y hacerlo, que será ya más relajado. No olvidéis que al fondo tenéis el intercambio físico de libros, aquí en la entrada tenéis el ordenador donde podéis o dejar vuestro material libre o llevaros lo que queráis. Y nada, yo creo que no queda nada, simplemente agradeceros que hayáis venido y, nada, muchas gracias por estar aquí. Un agradecimiento también a la gente de la Asamblea Austria, que se han portado como unos campeones. Tú eres de la Asamblea. Bueno, también, está feo. Y nada, yo creo que sin más empezamos... Pues vamos a empezar y que suba la primera ponente. Lo que decíamos antes, es decir, son diez... Ay, perdón, la primera ponente, vamos a pasar lo del Procomún, lo que decíamos, son diez minutos de intervención, los ponentes ya les hemos dicho que sean breves, entonces las intervenciones que también sean breves no tienen que ser intervenciones de preguntar a los que están, pueden ser reflexiones sin nada más, pero que seamos breves y que nos ajustemos al tema que estamos hablando, porque como decía Estefan, vamos a hablar de música, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cine, y entonces en cada tema concreto que hablemos de eso, es decir, no mezclemos los temas, que por eso los hemos hecho por sectores. Entonces, antes de nada, vamos a pasar con los vídeos... Sí, otra cosita, un momento, antes, estamos streameando la jornada, entonces tenemos aquí un micrófono con cable, es importante también que perdamos los segundos, por favor, en llegar al micrófono, para que se oiga bien y que todo el mundo que no ha podido ver en casa pueda disfrutar de esto. Sí, las claves de las Wi-Fi y todo están en las paredes, el streaming también, para cualquiera que pueda hacerlo y las etiquetas. Pues entonces vamos a empezar a vuestra izquierda, rompiéndose el cuello, vamos a proyectar un par de vídeos. El primer vídeo es una de las personas que también invitamos a venir, que no ha podido venir, que es Antonio Lafuente. Antonio Lafuente es un doctor en física, investigador del CSIC y director del Laboratorio del Procomún, y digamos que, bueno, son la gente aquí en este país que lleva la mejor investigación, bueno, no, la mejor, no sé, que investigan estos temas, y bueno, hay dos vídeos, el primero es un vídeo corto, de minuto y medio, donde él explica qué es lo que es el Procomún, y después veremos una promo que hicieron para su departamento de CSIC, unos seis minutos, donde también hablan de qué es lo que es el Procomún, todo con un lenguaje sencillo, yo creo que es una buena introducción para la jornada. Entonces vamos a ver los vídeos y después ya empezamos con Silvia. El Procomún es una idea muy sencilla y muy antigua, consiste, describe los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Todo el mundo está de acuerdo que es muy importante defender el genoma como un bien de todos, como parte del Procomún, y también está de acuerdo en que la biodiversidad debe ser parte del bien común, y los bosques, y también la donación de órganos, las plazas, las calles, probablemente Internet, una gran parte de lo que entendemos por cultura, también debe ser parte del Procomún. Una de las cuestiones clave del Procomún es que solamente se hace visible cuando está amenazado. Por ejemplo, el aire es una cosa que nadie pensó jamás que pudiera llegar a convertirse en un gran negocio sobre el que hay enormes multinacionales utilizando el aire para su propio beneficio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruimos los bienes comunes y sin ellos la vida de todos se degrada. ¿Pagaremos por respirar igual que ya pagamos por beber agua? ¿A quién pertenece Internet? ¿De quiénes son las bibliotecas, los museos, el conocimiento, las matemáticas? ¿De quién es el folclore, la gastronomía o la calle? ¿Por qué se privatiza la cultura? Por primera vez en la historia, el hombre puede modificar la evolución y cambiar la herencia genética. El aire, las selvas, los océanos, la luz del sol, la biodiversidad... Son bienes de todos y de nadie. Sin ellos no hay esperanza. Ha llegado el momento de redefinir la noción de herencia común. Los nuevos patrimonios tienen dimensión planetaria. No son como los de antes. No son pinturas ni fósiles que quepan en un museo. Estamos alterando las leyes de la naturaleza y del cuerpo. Todos nosotros formamos parte de un experimento global. Y si somos parte del experimento, ¿por qué no participar en su diseño? Se trata de nuestro futuro. Nuestro futuro común. Ciencia y ciudadanía necesitan encontrar nuevos espacios de entendimiento. Cogestión. Coproducción. Cogestión. Coparticipación. Coproducción. Colaboración. Coparticipación. Colaboración. Colaboración. La vida misma depende de nuestros patrimonios. Por eso hace falta un espacio donde reunirlos, ponerlos en valor y experimentar con ellos. Un lugar donde gentes de todos los ámbitos podamos implicarnos en la defensa del bien común. Igual que no podemos participar en un juego sin conocer sus reglas, no podemos hacer frente a los peligros que amenazan el procomún sin comprender su naturaleza. Los nuevos patrimonios, como todo lo que nos rodea, se rigen por códigos que debemos descifrar. Experimentar con los códigos que regulan los nuevos patrimonios es el objetivo principal del laboratorio del procomún. Porque conociéndolos, anticiparemos los peligros de una gestión irresponsable de los bienes comunes. La receta es fácil. Experimentar para anticipar. Participar para comprender. Y conocer para prevenir. Más ciencia y más compromiso. Justo lo que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene y quiere. Ser una pieza clave en la defensa del procomún. Soy Más de la cooperación. El de las clave en las claves de comunicación. Ahora, en el momento para comprender. El de las claves de comunicación de la interlocutor de comunicación. Cada vez en la espera de, en el momento para comprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.